Te vio que López Obrador no quería venir, no vino a la Cumbre de las Américas por apoyar a la dictadura cubana, por apoyar a Canel, por apoyar a los esbirros, por apoyar el socialismo del siglo XXI. Bueno, pues López Obrador aquí en Estados Unidos lo recibió y todo camala. No lo recibió Biden. El chocho de Biden no lo recibió. Me imagino porque trataron de explicarle cinco veces que era el presidente de México y no se acordaba. Dijeron, no, no, mejor que lo reciba Camala. Camala, por supuesto, desconectada de la realidad. ¿Cómo es que un gobierno recibe a un mandatario que despreció, que hizo campaña públicamente para dañar un evento como la Cumbre de las Américas? Que despreció, que habló mal, horrores del presidente que lo invita por defender a dictaduras. Y ahora lo recibe la vicepresidenta. Bienvenido a mi casa, Estados Unidos y México, siempre las mejores relaciones comerciales. México es el socio comercial más grande de Estados Unidos. Si Estados Unidos le vira la espalda a México, México se muere de hambre. Con todo respeto para nuestros amigos mexicanos. Claro que tiene que al final venirse a bajar los pantalones Obrador aquí. Y Biden lo sabe y los demócratas lo saben. Y por eso aceptan todo este descaro. Aquí usted se da cuenta que Estados Unidos le dijo Obrador, trata de hacer fuerza a ver si podemos invitar a Cuba. Ahí usted se da cuenta. Usted se acuerda del video ayer del Papa, reconociendo que tenía buenas relaciones con Raúl Castro. Fíjese, el representante más alto de una fe en la tierra. Se presta para el descaro. Dígame si no hay una desvergüenza desde arriba hasta abajo, caballero. Dígame si no hay cientos de miles de gente embarrada con el tema Cuba, con el sufrimiento del pueblo cubano, señores. Y eso solamente se puede combatir con frontalidad. Eso nada más se puede combatir diciendo las cosas por su nombre, en la cara de la gente, aunque la gente no quiera. Aunque la gente se sienta, ay, ofendida porque me dijiste esto, te lo digo, porque más ofendido está un pueblo que sufre. Y ustedes son cómplices de esta miseria que sufren los cubanos.